Vamos a seguir cantando mis amigos Vamos a seguir cantando toda nuestra música esta noche Esto para toda la raza que le gusta bailar mucho Esto se llama Motivos y dice así Para mi vista de luz Que me iba a pensar que eres tú ¿Cómo vivo para poderme amar? ¿Qué es la parte de tus besos que salgan diferente? ¿Cómo vivo para poderme amar? ¿Cuál será la que te ofrezco en la mente? ¿Cómo vivo para poderme amar? ¿Cuál será la que te ofrezco en la mente? ¿Cómo vivo para poderme amar? ¿Cómo vivo para poderme amar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias mis amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!